Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de todas las voces, el ciclo de entrevistas de Eres de Noticias. Soy Milen Saavedra y hoy tenemos como siempre invitados de lujo. Vamos a conversar con Vladimir Morales, bajista y ahora integrante de Vinilo 54. Propone una nueva combinación de música que nace a partir de cinco talentos y cinco perspectivas diferentes que logran unirse en una misma visión de sonido vintage. Los ritmos, melodías y composiciones líricas tienen la habilidad de trasladarnos a distintas épocas en base a géneros como el R&B, soul, jazz, hip hop y rock. Escucho una voz del pasado hablar, me dice por favor debe regresar, le digo no mi amor. Hola Blady, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás amigos? ¿Cómo estás Milen? Un gusto estar en tu programa. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, estamos listos para poder hablar y charlar un poquito. Así es, ¿no? Muchísimas gracias a ti y muchas felicidades. Hoy queremos hablar sobre Vinilo 54, esta nueva propuesta que tienes. Bueno, todos conocemos a Blady, de texto en banderina y otros proyectos, principalmente de jazz, ¿no? Que han girado por todo el país e incluso por el mundo, así que muchísimas gracias. Bueno, particularmente sobre Vinilo 54, primero contándonos un poco sobre la propuesta, o sea, sobre cómo surge Vinilo 54, que son cinco integrantes que vienen de distintos espacios, pero que han logrado juntarse en esa propuesta, ¿no? Sí, mira, como tú bien lo decías, obviamente yo vengo de una agrupación que es muy reconocida en el medio, que se llama Efecto Mandarina, conjuntamente también con Diego Ballón, que es parte de este proyecto, y básicamente este proyecto nace con la inquietud de poder compartir nuestros talentos, si se puede decir, con otros talentos. En este caso siempre habían los rumores y las propuestas de ¿y por qué no hacen algo con ocasional talento, no? Que es específicamente el cantante que es parte de este proyecto, que es Hiro Isira, y es un cantante de hip hop que también es muy reconocido en el medio, está, todas sus canciones están sonando en el ámbito urbano, si se puede decir, y básicamente el propósito de Vinilo 64 es poder hacer esta fusión, es poder complementar esto con otros talentos. En este caso está Hiro Isira como cantante, y también está Eduardo Navarro, con el cual ya habíamos trabajado en otros proyectos, como es Frecuencias Bajas, y bueno, es un baterista que tiene una amplitud mucho más allá de tocar batería, es un productor musical, específicamente él estudió producción musical en los Estados Unidos, entonces queríamos como que explorar un poquito más de esa área de Eduardo, y bueno, hemos quedado completamente sorprendidos porque él es el que se hace cargo de la grabación, de la producción de las canciones, de la masterización, y tiene un enfoque totalmente diferente a lo que normalmente hemos ido trabajando, mi persona, con Diego también en otras áreas, así que, y bueno, también es parte Emilia Lanza, que es un talento joven, que también hace tiempo que queríamos hacer algo con ella, es una cantante de 20 años, y tiene un futuro increíble, y realmente es una parte fundamental de este proyecto, así que la estamos pasando súper bien, es un ensamble, es una invitación, para poder hacer algo alterno, algo alterno con un sonido nuevo, con características nuevas, así que la estamos pasando súper bien. Súper, buenísimo, sí, y se nota, se nota en las presentaciones en vivo, que ya han tenido varias, que han estado en varios espacios, también en los dos videoclips, You and I, el más reciente, Ruidos en el Sota, que ha sido estrenado hace pocos días nomás, pero que igual ya tiene un montón de repercusión en tanto el videoclip como la canción, entonces un poco contando sobre estas canciones y la propuesta de Ruidos en el Sota. Mira, el año pasado sacamos You and I, a mediados de noviembre más o menos, y bueno, tuvo una aceptación muy buena, porque obviamente el sonido es totalmente diferente, es un ensamble nuevo, y lo más interesante y lo que hemos tratado de causar obviamente en la población es cómo se han juntado ellos, cómo se han mezclado ellos, así que en base a eso, creo que mucha gente está esperando el segundo corte, el cual hemos ido trabajando arduamente todos estos meses. Hoy en día, y valga la redundancia, creo que el sistema de presentación de música ya cambió a comparación de muchos años atrás. Hoy en día ya no es necesario presentar un disco completo, uno se tiene que enfocar más que nada por un single, y si el single no está acompañado por un videoclip, creo que no tiene el trasfondo ni la llegada que tendría que tener. Hoy en día todo es visual, hoy en día todos están con su teléfono moviendo pantalla a pantalla, entonces solamente, de alguna forma, igual tenemos que actualizarnos actualizarnos de acuerdo a lo que va yendo el mundo y esa nueva generación. Así que, por eso es que hemos tardado mucho en presentar este segundo videoclip, porque al mismo tiempo de hacer toda la producción musical, el estudio de grabación, todos los efectos en la cuestión de música, también hemos tenido que trabajar en la parte de la producción audiovisual. Y en ese sentido hemos propuesto, estamos proponiendo algo nuevo, algo totalmente diferente a lo que normalmente se ve en cualquier videoclip de cualquier banda. Hemos tratado de cambiar, no aparecemos nosotros tocando la canción, digamos, sino que es una historia cinematográfica, es una historia donde queremos que muchos jóvenes se puedan identificar con él. Y también es situaciones donde cada uno de nosotros hemos pasado algún momento de nuestra vida. Algún momento de nuestra vida hemos tenido alguna desilusión amorosa y por ende hemos tenido imaginaciones por causa de esos efectos y hemos tenido incluso creado así personajes en nuestra mente, por la causa que nos dio la desilusión. Y es básicamente, eso es lo que estamos mostrando en este videoclip, es la historia de un muchacho que pasa por circunstancias muy diferentes y se encuentra con personajes así extraordinarios, si se puede decir. Y bueno, eso es lo que causa que el videoclip pueda ser visto, ¿no? Y que puedan entender la historia. Así que nos costó muchos meses producir todo esto, conjuntamente con el director Rodrigo Valverde, que lo trajimos desde Santa Cruz para que pueda hacerse cargo de toda la producción visual. Y bueno, hemos contado con un equipo grande entre maquilladoras, vestuaristas, actores de primera línea, que también son jóvenes, ¿no? Está Mateo González, que es un actor de 21 años. Así que, y también está una actriz, Miranda Rivera, que fue Miss Teen La Paz. Así que obviamente con estos jóvenes talentos también en la actuación. ¡Qué lindo! Lo que parece interesante igual, que ya obviamente se vio en sus anteriores proyectos, que ustedes componen todo, ¿no? O sea, componen la letra, componen la música, incluso estoy viendo que han sido parte de la creación del guión, el último videoclip. Entonces igual, ¿cómo es el proceso? ¿El proceso de composición, de creación que tienen como Vinilo 54? Creo que desde Efecto Mandarina, creo que lo que creemos nosotros, bueno, personalmente, que es muy importante hacer parte a personas talentosas de un proyecto. En este caso, Efecto Mandarina se conoció como una banda de cuatro integrantes. No es una banda solista, ¿no? Entonces, en base a eso, cada uno tenía un protagonismo diferente, no solamente tocando un instrumento, sino en la parte de producción, en la parte de escenografía, en la parte de marketing, en la parte de muchas áreas. Y el mismo efecto hemos llevado a este proyecto que se llama Vinilo 54. Si bien, obviamente, sabemos que muchas personas dentro del proyecto son talentosas al poder escribir letras, al poder hacer guiones, al poder relatar una historia. Otros son expertos en la producción de organización. Otros son buenos en buscar contactos de apoyo. Entonces, obviamente, eso hace parte de que todos quieran ser parte de esta familia. Queremos que la proyección de este proyecto se considere como una familia, que todos sean parte en ese sentido. Entonces, en ese sentido, obviamente, hemos tratado de poder explorar esos talentos en todos los integrantes de Vinilo 54. Y entre todos hemos escrito el guión, conjuntamente con un amigo que se llama José Velasco, que está en España, y que nos dio unas pequeñas pautas, digamos, de cómo podría ir la cosa. Pero nosotros hemos ido como que buscando esa creación de personajes, de la historia y todo eso. Así que nos hemos sentido muy identificados con todo esto porque sabemos que es algo que tenemos también dentro de nosotros. Y bueno, muchos se han hecho a cargo de la producción musical, de la producción visual. Y bueno, felices de que todos podamos ser parte de todo esto. Genial, está genial el videoqueer de ruidos en el sotano. No te he preguntado, ¿por qué Vinilo 54? Mira, Vinilo es un formato de audio de alta calidad que apareció por los años 50, incluso mucho más. Y bueno, su característica oficial fue que fue mostrar una calidad de audio absoluta. En el transcurso del tiempo ha ido cambiando y ha ido mutando y se ha ido bajando la reducción de calidad del audio hasta el punto de que llegó el MP3, la explosión del MP3. Y porque obviamente podías capturar muchas canciones. Entonces, era increíble tener mil canciones sin un reproductor, pero la más grande era bajar la calidad de audio de esas canciones. Entonces, hoy en día está volviendo a aparecer el vinilo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere y trata de escuchar la música de alta fidelidad. Entonces, queremos que esta agrupación se caracterice por eso, o sea, por el concepto que tiene el vinilo. El vinilo es un formato de audio de alta calidad y queremos que este proyecto también sea un proyecto de música de alta calidad en todo sentido, en producción musical. ¿Y por qué 54? Porque en 1954 se dio la explosión de la música en los Estados Unidos. Es donde empieza a mutarse lo que es el hip hop, lo que es el funky, y lo que es la música disco. Entonces, es como que mucho a ese año. El básico de la música y todos los que amamos varios estilos de música, le agradecemos a 1954. Así que son dos formatos enigmáticos en los cuales hemos querido mezclar. Vinilo 54, igual es un proyecto nuevo y es un proyecto donde queremos fusionar también estilos que tal vez están sonando hoy en día, como es el hip hop y el rap. Entonces, es parte fundamental hoy en día de la música en Estados Unidos y en Europa también. Y lo estamos tratando de repercutir aquí en este proyecto. Genial. Me encanta, me encanta la combinación. Bueno, buenísimo. Ok. Entonces, hacia adelante, así planes, ¿qué nos pueden comentar? ¿Qué nos puedes adelantar de lo que se viene con Vinilo 54? Mira, hemos tardado mucho tiempo en poder presentar este segundo videoclip y estamos con todas las ganas posibles de poder mostrar nuestro trabajo en escenario, hacer conciertos en vivo, servir un concierto en vivo pronto. El 13 de julio vamos a estar en el Teatro Luna presentando exclusivamente un show completo de Vinilo 54. Así que todas las personas que estén interesadas busquen ya en la página en el Teatro Luna y busquen el evento y van a poder hacer la reserva de las entradas. Como también vamos a estar el 15 de julio en Oruro. Vamos a estar en la Actitud Park y hay mucha gente que solamente hemos puesto algo en las historias y hay gente que quiere reservar entradas, está preguntando y todo eso. Así que estamos muy emocionados. Esas son las dos próximas presentaciones que vamos a estar haciendo en julio y bueno, en agosto se vienen las presentaciones más y también fuera de la ciudad. Súper, genial. Entonces hay que estar atentos a todas las maneras de Vinilo 54 para poder verlos en vivo y disfrutar de esa experiencia que realmente es única. Muchísimas felicidades, Vlad. Y bueno, entonces haz la invitación para el público que está viendo esta entrevista que vaya a verla. Vea, apoya, obviamente. Nos siga en sus redes sociales y también pueda ver, disfruta del videoclip de Ruidos en el Sótano. Queridos amigos, es un placer presentarles este nuevo corte que se llama Ruidos en el Sótano que lo hemos hecho con mucho cariño y con mucho amor en Establando Momentos y bueno, esperemos que lo disfruten. Nos vemos en el Teatro Luna para un show en vivo. Súper. Muchísimas gracias, Vlad. Y muchas felicidades por seguir en la música. Muchísimas gracias por considerar también nuestro espacio y para eso estamos las puertas abiertas en todas las voces en RC Bolivia para seguir contando las novedades de Vinilo 54. Muchas gracias. Muchas gracias, Milena. Muchísimas gracias por tu espacio y ya vamos a estar compartiendo en persona. Así que te esperamos igual el 13 de julio. Ahí vamos. Una cuesta en vivo. Ahí vamos a estar. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, Milena. Nos vemos. Así que ya saben, Vinilo 54 en redes sociales y Ruidos en el Sótano ya disponible en YouTube y en las plataformas de música. Con esto llegamos al final de una nueva entrega de Todas las Voces. Como siempre, agradecimiento a ustedes, nuestro querido público, por seguirnos y apoyarnos en Entrevista a Entrevista. No se pierdan las notificaciones de nuestras redes sociales para conocer a los siguientes invitados. Tenemos muchísimas sorpresas más. Hasta la próxima.